Recientemente cubrimos el concepto del patrón de la cabeza y hombros, la ubicación de la cabeza y hombros, este patrón en el que la actividad del precio de la acción se ve así. Y también cubrimos la reversa de eso, que es la cabeza y los hombros invertida. Bien. Aquí está el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. ¿Ok? Aquí está la línea del cuello. Y una vez el precio de la acción rompe la línea del cuello. ¿Ok? Aquí es donde la acción debería hacerle esto. Más o menos, y obedecerle a la media móvil de 20 periodos la mayoría de las veces. Espero que puedan verlo. Entonces, si llevamos esto aquí a la gráfica... Por supuesto, mi dibujo no es perfecto, pero aquí está la línea del cuello. La línea del cuello no siempre es recta, por cierto. Tú tomas los dos puntos del hombro, más o menos, de los hombros. Y miren la 20. Miren aquí cómo está ajustada y el precio de la acción está obedeciendo a la 20. Recuerden que las medidas móviles son áreas. Entonces, la gráfica te hará creer que son líneas delgadas, pero realmente no lo son. Son áreas. Sobre todas estas cosas hemos tenido lecciones individuales. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho. ¡Bum! Ahí lo tienen. Bien, quiero explicar este criterio. Primero, tu acción debe estar decentemente por debajo de la media móvil de 20 periodos. Quiero que ignoren la gráfica de Facebook por un momento. Hagamos aquí la media móvil de 20 periodos y la acción está haciendo esto. Pero a partir de aquí, el precio de la acción empieza desde un espacio decentemente por debajo. No tiene que estar súper, súper debajo. Pero realmente no funciona si está muy cerca. Entonces, debe haber cierto espacio entre la media móvil de 20 periodos y el precio de la acción. Pongamos acá XYZ. Entonces, esto es lo que pasa. La acción se mueve por encima de la 20. Y usualmente, me refiero, no, no, no ligeramente por encima. Tiene que moverse por encima. No tiene que estar súper lejos arriba, pero no simplemente un pequeño atravesamiento. Luego, el precio de la acción hace un pullback o retroceso. Y a medida que hace un pullback, la media móvil de 20 periodos la detiene. ¡Bum! Detente. ¿Quién viene ahí? ¿A dónde crees que vas? No, 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 no. No puedes. Tú no puedes irte ahora. No puedes cruzar esta línea más. Simplemente ve hacia el otro lado. Vuelve, devuélvete y vuelve hacia el otro lado. Alcanzaste la línea final. Esa es la media móvil de 20 periodos que detiene. Ahora, alguien podría decir, Oliver, ¿pero cuál es la diferencia entre eso y una media móvil de 20 periodos normal? Es diferente, porque una jugada de media móvil de 20 periodos normal es lo que hizo Facebook acá, pero no empezó por debajo de la 20. ¿Lo ven? En esencia, Facebook es la media móvil de 20 periodos que detiene si rellenas el gap. Entonces, el precio de la acción empezó bien por debajo. En este caso, la 200. Y esta es la... En este caso, la 200 de 20 periodos que detiene. Ahora, algunas veces, traders, es importante de entender. Sí, voy a ver esto, porque uno de los ejercicios de hoy es que me encuentren medias móviles de 20 periodos que detienen. Quiero que lo hagan. Pero déjenme terminar explicando esto primero. No es una garantía de que la acción va a detener el precio. Miren, la acción debe empezar por debajo, atravesar la 20 y podría continuar. Y atravesar de nuevo la 20. Yo también veo eso mucho. Simplemente estoy diciendo que sí lo detiene. Si tienes el cambio de color aquí. Si tienes la barra de cola inferior aquí. Si tienes el toro 180 aquí. Si se presenta la barra de rango estrecho explotando a partir de ahí. Esa es tu compra. Tú debes tener tu compra aquí. Tú no supones que va a detenerse. Tú no te anticipas de que la media móvil de 20 lo va a detener. Tú no asumes de que la media móvil de 20 periodos va a detener el precio de la acción. Tú esperas que se detenga y que presente una señal. Con uno de los eventos que ustedes conocen. ¿Entendieron esto? ¿Lo tienen? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Estoy mirando. Voy a ver a PayPal ahora. El único problema. Sí, sí. Sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Boom, boom. Ahora, la acción atravesó un poco. Y esto es interesante. La acción atravesó un poco, pero realmente no es un rompimiento. Porque la señal está aquí. Realmente es donde está tu señal, donde se activa el evento y donde es importante que ocurra. No es donde está el bajo, es donde está tu señal de entrada. Tu señal de entrada está cerca o sobre la media móvil de 20 periodos. Es ahí. Entonces, el precio de la acción empezó por acá debajo, atravesó la 20, hizo el retroceso y esa es la media móvil de 20 periodos que detiene. Recuerda que, como a menudo estás por debajo de la 20, así es como tú vas a estar por debajo de la 200 muchas veces con esta jugada. Pero es una gran manera de saber cuándo empezar a ir hacia la otra dirección. ¿Está bien? Entonces, tú vas a tener la 20, la 200 por encima de ti. Pero hay momentos inteligentes para operar cuando la media móvil de 200 está por encima de ti. Y este es uno de esos momentos. Si el precio de la acción empieza desde aquí abajo y la 200 está acá, tú tienes bastante espacio para moverte. Entonces, está ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien estaba mencionando Uber? El día de hoy. Oh, sí. Hermoso. Miren Uber. Por debajo, hacia arriba. ¡Bom! Esa es una hermosa. La media móvil de 20 periodos que detiene. ¡Detente! ¿Quién viene allí? ¿Alguien sabe de dónde viene esa frase? ¿Dónde están mis aristócratas? Oh, detente. ¿Quién viene allí? Sí. Sí, me encanta esta. Esta es un ejemplo muy hermoso de una media móvil de 20 periodos que detiene. Hermoso. Muy bien. Sí, llegaré a ello. Ismael se está volviendo loco preguntando por YNDX. Él dice que en el marco de tiempo de cinco minutos. Sí. Por debajo. Bien. Atraviesa. Oh, 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 oh. Detente. ¿Quién viene allí? Lo único, algunas veces puedes tener demasiado, demasiada altura, lo que hace que el rebote hacia arriba puede que no alcance un nuevo alto. Entonces, si este es demasiado grande, no vas a tener, no vas a hacer que este sea así de grande. Entonces, lo que realmente quieres es que no se vaya tan alto para que el siguiente movimiento sea el más grande. Si este ha viajado demasiado lejos, entonces el siguiente tendrá a fallar. ¿Tiene esto sentido, traders? Debes tener el primero grande o el segundo grande. No vas a tener ambos de ellos. Listo. Déjenme explicar ligeramente qué es lo que es una media móvil de 20 periodos que detienen. Primero necesitas una media móvil de 20 periodos simple que esté declinando. Ahora, todo lo que yo les enseño es aplicable a todos los marcos de tiempo. Un marco de tiempo de dos minutos, un marco de tiempo de cinco minutos, una gráfica de una hora, una gráfica diaria, una gráfica semanal, una gráfica mensual. El marco de tiempo realmente no importa. Entonces, si eres un trader para flujo de caja, estás haciendo trading en una versión micro, en un marco de tiempo micro. Si eres un trader de swim trading, vas a hacer una gráfica diaria. Bien, entonces, si eres un trader de marco de tiempo corto, vas a usar el de dos minutos. Bien, entonces, necesitamos una media móvil de 20 periodos del ítem del que estés haciendo trading, cualquiera que sea el marco de tiempo. Este es el ítem del cual estás haciendo trading. Ahora, queremos que el ítem haya pasado un periodo decente de tiempo por debajo de la media móvil de 20 periodos. Entonces, durante este periodo de tiempo, la acción o tu ítem está por debajo de una media móvil de 20 periodos declinando. Voy a repetir esto. Tu ítem necesita pasar un periodo decente de tiempo por debajo de una media móvil de 20 periodos que esté declinando. Una media móvil de 20 periodos está declinando. Y la acción ha pasado tiempo, una cantidad decente de tiempo por debajo de la media móvil de 20 periodos. Ahora, noten, este es el criterio número uno. El criterio número dos es que después de haber pasado una cantidad decente de tiempo por debajo de la 20, por primera vez tenemos un movimiento que atraviesa la 20 de manera convincente. No un pequeño deslizamiento, un pequeño rompimiento, sino un rompimiento convincente. Este sería uno no convincente, un deslizamiento. La acción cae. Este es un rompimiento muy leve. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un rompimiento que de hecho se encuentre a sí mismo levantándose, creando espacio decente sobre la 20. Entonces, no tiene que estar súper lejos, pero sí crea separación, separación entre la actividad del precio y la 20. Ese es el criterio número dos. Entonces, el criterio número uno es que necesitamos que la acción haya pasado tiempo por debajo de una media móvil de 20 periodos declinando. El criterio número dos es que necesitamos el primer rompimiento de la 20 a través de ella y necesitamos que el precio de la acción se eleve decentemente por encima de la 20. Ahora, el criterio número tres es que necesitamos ver que la acción retestee, caiga de regreso y sea detenida por la 20. Queremos ver cómo la 20 la detiene. Queremos ver cómo esa media móvil de 20 periodos la captura. Mírenme. Ustedes quieren ver que la acción haga un pullback, un retroceso y ¡boom! La media móvil de 20 periodos la captura y diga, ¡detente! ¿Quién viene ahí? Y la empuje de regreso hacia arriba. Ahora, aquí en este punto... Yo quiero ver, traders. Yo quiero ver algo poderoso. Quiero ver algo fuerte. ¿Lo entienden? Quiero ver eso justo aquí. Quiero ver verde. Quiero ver poder. Quiero ver violencia. Quiero ver... ¿Lo entienden? Quiero ver algo indiscutible. ¿Bien? Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... ¡Boom! Yo no quiero ver... ¡Boom! ¡Boom! No. Quiero ver... ¡Boom! Quiero ver algo poderoso. Quiero ver algo violento. Quiero ver algo indiscutible. ¡Boom! 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 ¿Entienden a lo que me refiero? Ese punto... En esa media móvil de 20 periodos... Es clave. Pero... Que la detenga no es suficiente. No es suficiente que el precio se detenga ahí. Necesito que se detenga y que se presente un... ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! Necesito algo... ¡Boom! Justo ahí. Y yo voy a entrar dentro de este... ¡Boom! ¡Boom! Voy a poner mi dinero dentro de este... ¡Boom! ¿Ok? Ahora... Cubriremos... Esto más adelante con ejemplos específicos. Esto es lo que es muy interesante. Déjenme mostrarles que es realmente interesante. Este es el lado hacia... El lado bajista. Pero quiero enfocarme en este momento en el lado alcista. Lo que es realmente cool de esto... Déjenme decirles que es muy cool de esto. Lo que es cool... Es que... Yo fui al mercado hoy. No el año pasado. No el mes pasado. No la semana pasada. Hoy. Justo antes de este evento. Es por eso que estuve un poco tarde. Yo fui al mercado hoy... Para mostrarles... Que si ustedes hubieran tenido esta técnica hoy... Cuando el mercado abrió... Hubieras podido hacer... Hubieras podido hacerlo muy bien hoy. Entonces, yo no estoy yendo al pasado... Y escogiendo entre las cosas. Estoy utilizando... El mercado de hoy. ¿Lo entienden? Vamos a mirar... Individualmente... Ejemplos... Para el momento en el que terminemos... Tú vas a saber... ¡Wow! Yo hubiera comprado aquí... Me hubiera protegido aquí... Van a saberlo. Bien. Hagámoslo. Hagámoslo. Recuerden que yo les dije... Que lo que necesitamos... Es que el ítem de trading... Esto es una gráfica de dos minutos... De el ítem de trading... Y necesitamos una media móvil... De 20 periodos simple. Esa es esa línea azul. Una media móvil... De 20 periodos simple. Lo que esta media móvil hace... Es simplemente promediar... Las últimas barras... Las últimas 20 barras cerradas... De los últimos 20... De las últimas 22 barras. Eso crea un promedio... De la data anterior. Entonces el criterio número 1... Necesitamos que la acción... Haya pasado... Una porción decente de tiempo... Por debajo... De una media móvil de 20 periodos... Que haya estado declinando. Ese es el criterio número 1. Me gusta dibujarlo... Múltiples veces. Esto te ayuda... A retener la información. La acción... Pasa... Un periodo... Decente de tiempo... Por debajo... De una media móvil de 20 periodos... Declinando. Ese es el criterio número 1. El criterio número 2... Bien. Hablaremos sobre este... En un minuto. Pero el criterio número 2... Es que necesitamos que la acción... De por debajo de la 20... La atraviese... Y genere un espacio. Necesito que en la mayoría de los casos... Me gusta que tenga... Sí. Cierto espacio entre... El ítem... Y la media móvil de 20 periodos. Entonces... No un pequeño deslizamiento... Miren... No un pequeño deslizamiento... Boing. Necesito... Algo que sea indiscutible. Que no sea un pequeño... Atravesamiento o deslizamiento. Y... Necesitamos que el siguiente pulvaco retroceso... Sea detenido... Boom. Sobre o cerca. Ahora... Déjenme darles algunos detalles sobre... Porque yo digo cerca o sobre. Cada media móvil no es una línea delgada... Como la gráfica te hace creer. La gráfica es una mentirosa... Cuando estás viendo las medias móviles. En realidad... Las medias móviles... Son más como zonas... O... Más como bandas... Sobre las cuales te puedes inclinar. Nunca la veas... Como si fuera una línea delgada. Es una zona. Es como... Una banda elástica. Ahora... Mírenme cuidadosamente. Las medias móviles... Son como... Las cuerdas sobre las cuales te puedes inclinar. La acción puede moverse... E inclinarse... Contra la media móvil... Y la media móvil... Regresa al precio de la acción. Podría ser hacia el otro lado. Y... Regresa el precio de la acción... Hacia el otro lado. Pero en la gráfica... La media móvil... No se puede... Doblar o estirar. Entonces... Tú lo ves como un rompimiento ligero. Pero ese rompimiento ligero... No es un rompimiento. Es como... Como en un ring de boxeo... Que los boxeadores se inclinan... Sobre las cuerdas del ring... Y... Regresan al... Al ring. Entonces... Un pequeño deslizamiento en la gráfica... O rompimiento... Es más como... Una inclinación... No un rompimiento. Entonces... Miren esto. La acción sube por encima de la 20. Esto no es un rompimiento. Se está inclinando sobre la 20. Estirando sobre la 20. Pero miren el poder. Miren la violencia. Miren el... Miren el movimiento que surgió. Nosotros entramos... En este verde... Que surge... A partir de la media móvil... De 20 periodos que detiene. Tú pones tu dinero... En la primera barra de poder verde. Voy a repetir eso, traders. Tú pones tu dinero... En la primera barra de poder verde. Tú puedes esperar... Hasta el final de la... Barra de poder. Esa es una barra de poder... De dos minutos. Puedes esperar... Un minuto 45 segundos... Un minuto 50 segundos... De la formación de la barra. Pero no dejes que se termine... La formación de la barra... Sin haber puesto... Tu dinero dentro de esa barra. Tu dinero está dentro... De esa primera barra de poder verde. Voy a repetir esto de nuevo. Tu dinero estará adentro... De la primera barra de poder verde... Que surja a partir de la media móvil... De 20 periodos que detiene. Vamos a ser... Expertos... En capturar este patrón... De la media móvil... De 20 periodos que detiene. Pon tu dinero... En la primera barra de poder... Que sea detenida... Por la media móvil de 20 periodos. Una vez tu dinero... Esté dentro de la barra... Tu protección... Está por debajo del... Bajo de la barra. Simple... Dinero dentro de la barra... El stop de protección... Un centavo por debajo de la barra. No pierdan la barra. Escuchen, traders... Esto es... Uno de... Mis preceptos números... Número uno en el trading. Nunca... Nunca pierdas... Bueno, generalmente... Nunca pierdas... Más de una sola barra. Piensen en esto... Tú entras... Entras a esta barra... Y tu protección está por debajo de la barra. Lo tienen... Tú entras a la barra... Y la protección está por debajo de la barra. Tú compras la barra... Te proteges por debajo. Tú compras la barra... Te proteges por debajo. Tú compras la barra... Te proteges por debajo. Y miren esto... Si ustedes pierden... En la mayoría de sus trades... Si ustedes pierden una sola barra... Adivinen cuántas van a ser sus trades ganadores. Van a ganar cinco barras... Pero perder una sola barra. Van a ganar diez barras... Pero van a perder una sola. Van a ganar... Tres barras... Pero van a perder solo una. Van a ganar cuarenta barras... Pero solo van a perder una. Todas las pérdidas van a ser de una sola barra... Pero sus ganancias van a ser de catorce barras... Diez barras... Dos barras... Diecinueve barras... Dieciocho barras... Seis barras... Siete barras... Ocho barras... Pero siempre van a limitar sus pérdidas a una sola barra. Esto es lo que te mantendrá en este negocio por siempre. Esto va a prevenir de que seas un crónico... Un perdedor crónico. Esto te va a sacar de problemas. Esto te va a prevenir de que quemes tu cuenta. Esto, este, este, este concepto... La pérdida de una sola barra.